Hola curiosas y curiosos de la ciencia, como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo científico. Y hoy te hablaré sobre el misterioso erizo solar y el polo sur del Sol, de los cambios en el cerebro de los astronautas, de la primera observación en la historia del cono muerto y de las 9 millones de muertes por la contaminación. Además, veremos a cocodrilos que convivieron con los dinosaurios y como no, más información sobre la famosa primera imagen del agujero negro del centro de la Vía Láctea y muchas más noticias. Así que quédate hasta el final y ya sabes, un buen me gusta. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues bien, estas son las noticias de esta semana. El misterioso erizo solar y el polo sur del Sol Se ha publicado un nuevo récord de imágenes del Sol capturadas por la sonda Solar Orbiter. Fue durante su paso cercano a la estrella en marzo, un paso que ha revelado un conjunto de detalles nunca antes vistos. Durante el paso, que llevó al Solar Orbiter a un tercio de la distancia entre el Sol y la Tierra, se vislumbró el polo sur del Sol. Y es la primera vez que un telescopio capturaba imágenes tan detalladas de esta región del Sol, una región que los científicos creen que juega un papel clave en la generación de su campo magnético. Y entre los fenómenos nunca antes vistos, se encontraba un extraño géiser de gas frío y caliente, que emanaba de la superficie del Sol en todas direcciones, que los científicos le han llamado erizo solar. El erizo tiene una extensión de 25.000 kilómetros, dos veces el diámetro de la Tierra. Los astronautas tienen cambios en sus cerebros después de su primera misión de larga duración. Un nuevo estudio sobre el efecto de los vuelos espaciales en el cerebro humano puede tener grandes implicaciones para las misiones de larga duración. Y es que estos astronautas tienen diferencias en sus cerebros en comparación con los cerebros de astronautas más experimentados y los de las personas que nunca han estado en el espacio. Específicamente, el crecimiento en los espacios del cerebro donde fluye el líquido cefalorraquídeo, ya que el líquido transparente que rodea el cerebro y la médula espinal se comporta de manera diferente en microgravedad, lo que lleva a los investigadores a preguntarse qué impacto podría tener el vuelo espacial en estas áreas. Y aunque los científicos sabían que estar en el espacio altera y potencialmente daña el cerebro, el estudio es uno de los primeros en abordar un aspecto específico de la salud del cerebro en el espacio, utilizando un método comparativo y un grupo relativamente grande de astronautas. Primera observación del cono muerto, un fenómeno esencial en física de partículas La colaboración científica Alice del Gran Colisionador de Hadrones del CERN ha conseguido observar por primera vez en la historia el efecto de Atkone, una característica fundamental en la teoría de la fuerza nuclear fuerte. Esta, une dos tipos de partículas, los quarks y los gluones, para formar protones, neutrones y en última instancia, todos los núcleos atómicos. Estos resultados se han publicado en la revista Nashur, y además de confirmar este efecto, la observación de Alice proporciona un acceso experimental directo a la masa del quark charm, el quark encanto, antes de que éste quede confinado en el interior de los hadrones. Curiosamente, el efecto cono muerto fue predicho hace 30 años, a partir de los primeros principios de la teoría de la fuerza fuerte, y es frecuente su observación indirecta en los colisionadores de partículas. Sin embargo, su observación directa a partir del patrón de radiación que produce la cascada de partones, supone un gran reto para la comunidad investigadora. Hologramas acústicos en 3D para tratar enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Esta nueva tecnología, desarrollada en ratones, facilita la administración de fármacos terapéuticos para el tratamiento de patologías que afectan al sistema nervioso central. Mediante esta nueva tecnología, un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Columbia, ha creado hologramas acústicos impresos en 3D para mejorar el tratamiento de este tipo de enfermedades. Los hologramas acústicos suponen una mejora respecto a los tratamientos previos con ultrasonidos, y pueden corregir esas aberraciones introducidas por el cráneo. La técnica permite atravesar, por primera vez, la barrera hematoencefálica, y lo hace en ambos hemisferios simultáneamente. Dicha barrera es un sistema de protección que controla y restringe la entrada de sustancias extrañas entre la circulación sanguínea y el fluido cerebral, y con el control de esta, se facilita la administración de fármacos terapéuticos para combatir patologías que afectan al sistema nervioso central. Tremendo, ¿eh? La contaminación fue responsable de 9 millones de muertes en 2019 El último informe publicado en The Lancet Planetary Health alerta de que una de cada seis muertes en el mundo se debe a la polución. El trabajo alude también a que el 92% de los fallecimientos y la mayor carga de pérdidas económicas por este problema se producen en los países de ingresos bajos y medios. Y es que está claro que las repercusiones de la contaminación en la salud siguen siendo enormes. Y en este informe se pone de relieve que el número de muertes por fuentes de contaminación asociadas a la pobreza extrema, como la contaminación del aire en interiores o el agua, ha disminuido. Sin embargo, han aumentado los fallecimientos atribuibles a la contaminación industrial del aire, del aire ambiental y también la contaminación química. Pero como podéis ver, las cifras son terroríficas. ¿Los cocodrilos que convivieron con los dinosaurios andaban más erguidos que los actuales? Un equipo investigador del grupo Aragosaurus Iuca de la Universidad de Zaragoza y el Institut Catalá de Paleontología Miquel Cruzaffon han analizado las huellas de cocodrilos fósiles que poblaban la provincia de Soria hace 145 millones de años. Según sus hallazgos, estos reptiles extintos caminaban en una posición más incorporada y de una forma más ágil que sus actuales descendientes. Las ignitas, estas huellas fósiles, atribuidas a cocodrilos, no son muy abundantes en el registro fósil mundial. Sin embargo, la provincia de Soria es una excepción, siendo de los pocos lugares del planeta donde se han encontrado rastros de estos reptiles. Pues bien, al comparar las huellas con las de cocodrilos actuales, los investigadores vieron que eran considerablemente más estrechas y con los pies y las manos más pegados que entre sí. Además, no presentan marcas de la cola, la tripa o del arrastre de las extremidades, algo que es muy habitual en los rastros de sus actuales descendientes. Redescubiertos los ornitorrincos y equidnas que demostraron que los mamíferos también ponían huevos. Pues sí, unos diminutos especímenes de ornitorrinco y equidna llevaban 150 años ocultos en frascos en los almacenes del Museo de Zoología de Cambridge. Pero ahora los ha encontrado el subdirector del Centro, Jack Ashby. Y ojo, que estas muestras permitieron confirmar en su momento, a finales del siglo XIX, que algunos mamíferos ponían huevos, lo que cambió el curso del pensamiento científico y apoyó así la teoría de la evolución. El redescubrimiento del científico es la prueba de que durante los dos últimos siglos, los científicos han menospreciado sistemáticamente a los mamíferos australianos, describiéndolos como extraños e inferiores. Pero según Ashby, los ornitorrincos y los equidnas no son animales raros y primitivos, como los describen muchos relatos históricos, ya que están tan evolucionados como cualquier otra especie, lo que ocurre es que nunca han dejado de poner huevos. ¿No os parece curioso? La arqueología también tiene lugar entre las estrellas. A la espera del final de la Estación Espacial Internacional, que será en 2031, un equipo internacional de investigadores ha conducido, con la ayuda de astronautas en órbita, el primer experimento arqueológico en el espacio. Su misión, investigar por primera vez, en sus tres décadas de historia, los componentes sociales y culturales de esta microsociedad que servirá para guiar el diseño de hábitats espaciales en el futuro. Y así, antes de que se hunda en el Océano Pacífico en 2031, arqueólogos, sociólogos y antropólogos estudian las dinámicas culturales de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, como una microsociedad en un minimundo. Interesante, ¿verdad? La primera imagen del agujero negro del centro de la Vía Láctea. En el anterior bloque de noticias no lo pude incluir, pero, como seguramente sabéis, el mismo equipo científico que consiguió hace dos años, la primera imagen de un agujero negro, presentó hace unos días, la primera imagen del enorme agujero negro Sagitario A, que se encuentra en el corazón de nuestra galaxia. Y lo curioso de todo esto, es que esta primera imagen histórica de este agujero negro, no es muy diferente a la de M87 que vimos hace tres años, una coincidencia que ya predecía la relatividad general de Einstein. Aunque en realidad, el propio agujero negro no se ve, ya que su enorme gravedad se traga toda la luz, sí podemos ver su sombra oscura, rodeada de un anillo de gas brillante y caliente. Y para que veáis lo que significa esto, la sombra mide unos 52 microsegundos de arco, lo que equivale a ver un CD en la Luna desde la Tierra, y se trata de observar un agujero de tres minutos luz a una distancia de 27.000 años luz. Y como el tamaño de la sombra es proporcional a la masa, se confirma que tiene unos 4 millones de masas solares. ¡Espectacular! Crean un Atlas de Libre Acceso de las Células Inmunitarias del Cuerpo Humano Dos nuevos trabajos del consorcio Atlas Celular Humano dan nueva información sobre los tipos y características de las células inmunitarias que pueden encontrarse en nuestros órganos desde las etapas de desarrollo hasta la edad adulta. Estos dos estudios han analizado las poblaciones de células inmunitarias, que hasta ahora eran poco exploradas si se comparan con las que circulan en la sangre, en múltiples tejidos del cuerpo humano, con el fin de proporcionar nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. El primero de estos trabajos se centra en el desarrollo temprano del sistema inmunitario y también en la localización de las células inmunitarias en varios tejidos. Y el segundo ha examinado las células inmunitarias en múltiples tejidos de individuos adultos, proporcionando así un marco para la predicción de la identidad del tipo de célula y la comprensión de la memoria inmunológica. Y lo bueno de todo esto, es que conocer las reacciones de las células inmunitarias en estos tejidos, en las distintas etapas de la vida, podría contribuir a mejorar las terapias destinadas a producir o potenciar una respuesta inmunitaria para combatir enfermedades, como las vacunas o los tratamientos contra el cáncer. ¡Gran noticia! Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario, también recomendar el vídeo si te ha molado y si te gusta este contenido de ciencia, suscríbete, dale a la campanita y un buen me gusta. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.